Hola bienvenidos a este vídeo entonces vamos a solucionar este problema cuando la impresora sale con rayas esto porque ocurre generalmente cuando la impresora tiene sistema de tinta continua las mangueras se llenan de aire entonces pueden ver que todo este recorrido de manguera tiene que llevar la tinta hasta los cabezales y por aquí al movimiento de la impresora trasladarla de un lugar a otro cuando se acaban las tintas se le echa más en fin entonces todos esos movimientos ocasionan que se genere aire y cuando el aire llega a los cabezales pues no imprime bien entonces les voy a enseñar cómo sacar ese aire vamos a usar la impresora una vez la tengamos instalada vamos a ir por ejemplo desde word pueden ir donde dice imprimir y van aquí a propiedades de la impresora antes de mandar a imprimir que la impresora esté conectada van a propiedades y escogen la opción de mantenimiento allí está la opción de limpieza de cabezales listo esto lo pueden aplicar para todas sus impresoras exo no importa el modelo pero en este caso estamos usando la l 210 entonces bueno más le dan ahí en limpieza cabezales le dan en iniciar recuerden propiedades mantenimiento limpieza de cabezales y ya comencé a la limpieza una vez finalice la limpieza le damos aquí en imprimir patrón de test de inyectores y él nos va a hacer una pequeña impresión con las líneas a ver si no tienen espacios si salen continuas es porque ya quedó bien limpia le damos aquí en imprimir mira aquí nos dice deben salir así sin blancos sin espacios blancos cuando sale con espacios blancos hay que limpiar bueno y así van realizando varias limpiezas hasta que empiece a salir mucho mejor las fotocopias o las impresiones que eliminen esas rayas y listo es y y y y y y y I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas Think I'm okay at last